Este video llega gracias a un niño inocente ¿Y a quién salió de guapo? ¿A su mamá o a su papá? ¿A un amigo de mi papá? ¿A un amigo de mi papá? ¡Fuck! ¿Qué estás esperando para darle tremendo? ¡Que hay malditos degenerados! ¡Pet Slap! A ese botón de me gusta Y suscribirte al canal que nos falta poco Muy poco para llegar a los 5 millones de suscriptores No sé si se han dado cuenta Pero a la gente ya le llegó todo al p*** ¡Sí! ¡Ya no les importa el COVID! Y por eso han regresado los borrachos más ¡Extremos! De toda la internet aquí en What The Fact Show Sí, parece que esta pandemia no los han hecho reflexionar ¡Ahora están más idiotas que nunca! ¡Chao, chico! ¡I mean, es solo mío! ¡Chao, chico! ¡Eli, das solo! ¡Eli, das solo! ¡Eli, das solo! ¡Eli, das solo! ¡Fuck, sol! ¡Fuck, sol! ¡Fuck, Eli! ¡Aaah! ¡Te están diciendo que sal! ¡Te lo dijeron como 5 veces! ¡Fuck, Eli, das solo! ¡Eli, das solo! ¡Eli, das solo! ¡Fuck, sol! Y todavía tienen que ver el vaso para darse cuenta ¡Fuck, sol! ¡Fuck, sol! ¡Fuck, Eli! Pero ¿saben qué? Por lo menos es un video con una flaca bien riquitix Si le voy Pero más allá de esa estupidez Es muy divertido ver a estos borrachos Porque el alcohol saca tu estupidez interna El alcohol siempre te va a decir la verdad En este caso nos dimos cuenta que esa chica es media tonta Pero no la juzgues Y el alcohol también nos puede decir quién está drogado What the fuck ¿Qué tuvo que combinar con esa copa para que termine así? Yo sé que hablo mucho de las drogas duras en este programa Pero esto definitivamente tiene que ser efecto de las drogas duras del crack cocaine Mira esos ojos de asesina en serie Mira cómo baila Y hasta se mete un backflip Lástima que el video se corta ahí Pero te das cuenta que el alcohol revela todas tus verdades Así que nunca es bueno estar cerca de un borracho Porque sí, también puede ser daño colateral ¡Toma! Le metió tremendo Superman Punch Te estoy diciendo que no te acerques a los borrachos Y lo primero que haces es quedarte parado ahí como un turista Te dije que estos borrachos son ¡Extremo! Y hay muchas personas que no pueden controlar esa adicción Por eso te digo que te alejes de ellos Y ese tipo de personas son las que no se pueden medir al tomar Hasta en el día más importante de su vida van a tomar Como este ¿Qué tipo de despedida de soltero habrá tenido? Yo quiero ir No pudo ni firmar a su esposa Míralo ahí Hasta lo tienen que ayudar para que ponga la huella digital Así que muchachos cuídense La pandemia no termina No te vayas de fiesta como estos Porque puede ser daño colateral O simplemente vamos a ver toda la verdad Que eres un estúpido Que no me juzguen Chicos estos videos de a continuación me los enviaron por el inbox de Instagram Y este en particular viene de este maldito nublatron Vamos a ver que envió What the fuck Esa rana se creía un perro He visto muchas cosas raras en mi vida Pero nunca una rana que pensara que fuera un perro Hasta ladra y todo Y si, si, si Puede ser un video raro y todo Pero saben que Me parece lindo Mira esos ojitos Y como ladra Y como juegan Me los como en sopa de rana Y este otro video nos llega gracias a este espajero Veamos What the fuck ¿Cómo carajo entrenas a tu perro Para que se ponga lentes? Si, eso es lo más impresionante de este video Si, si, si Es divertido como orina Como un humano y todo eso Pero como carajo se ponen los lentes Ustedes tienen unas mascotas bien raras Así que mejor veamos el siguiente video Que nos llega desde España Coño, coño, joder, tío Y según me cuentan Es sobre el poder de una suegra ¡Veamos! Dime ¿Dónde estás? ¿Qué estás viendo? En la casa Vale, la tía está recogida, ¿verdad? Que viene mi madre Me ha dicho que va de cabello ¿Cómo que viene tu madre? ¿Cómo que viene tu madre? Sí, me ha dicho que está ¿Cuándo viene tu madre? En cinco minutos me ha dicho que está ahí Pero Va, va Oye Oye Es gracioso porque es verdad Todas las chicas quieren impresionar a su suegra Por eso se pone tan nerviosa Y comienza a ordenar la casa como si fuera Flash Este video nos ha dado un super tip Si tienes una novia super desordenada Solo dile que tu mamá llega en cinco segundos Y mira lo que pasa En cinco minutos me ha dicho que está ahí Oye Muy buen consejo Y si tú quieres enviar un video Solo mandemelo al inbox del Instagram Que ahí estoy todos los días Bueno chicos Este es el video más visto de toda la semana Con millones de vistas Pero también es un video antiguo Es sobre un programa francés Donde han traído a todos estos panelistas Y resulta que los panelistas Tienen las risas más raras Más graciosas supongo De todo el mundo Y si Lo que te imaginas Uno se va a reír Y todos se van a reír Ensemble Eso puede hacer la blaga ¿No? Pero qué carajo Cada risa es más extraña que la otra ¿Quién carajo se ríe Como una bocina de carro? También había un cuervo ¿Y qué tipo de risa es esa? Estos videos siempre te van a hacer reír Porque la risa es contagiosa Por eso es el video más visto de esta semana Y no me pregunten a mí Yo no sé por qué carajo se ríen así Si es fake o no es fake Solo es gracioso Lo único que te puedo decir Es que hay gente muy rara en este planeta Y muchas gracias a ese programa Por reunirlos a todos juntos Y tirarnos un ruffle en mouth Y sí, en teoría nos estamos burlando de ellos Pero este es What the Fact Show Así que no me juzguen Lo que sí tienes que juzgar Es la pregunta de semana Que la puedes contestar debajo En los comentarios de este video Por favor, comparte este video Si te gustó Dile a tus amigos A tu mamá A tu prima Y especialmente A tu hermana Así que dígame Malditos degenerados ¿Qué es lo peor? ¿Qué has hecho? Muchas gracias por ver este video De What the Fact Show Como siempre Dicen Mox Nos vemos este miércoles En What the Fact Show Y el próximo domingo También en What the Fact Show Por favor, suscríbete al canal Dale un me gusta Si te gustó Y nos vemos El próximo miércoles Si no lo sabes Ahora Lo sabes